Mi hijo, mi querido hijo, mío. Música ¿Cómo estás, Kendal? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, no te avisé que veníamos. Todo fue tan rápido. Te contaré. Pues pasen. Dejen las maletas afuera. Tío. Adiós. Adiós. Buenas noches. Muy bien, pasen. No se queden ahí paradas. Adelante. No se queden ahí paradas. No se queden ahí paradas.